Hola, doctora Juliana Mosiulski, ¿cómo estás? Hola Claudio, ¿cómo estás? Bien, haciendo unas primeras armas con este programa StreamYard que permite grabar un diálogo más cara a cara, digamos. Se pueden sumar más personas. Con un amigo, Eduardo Cervente, estamos probando hacer reuniones de A3 o de A4 que se puede grabar. Bueno, contame cómo anda tu práctica médica como endocrinóloga. ¿Qué estás viendo alrededor de esta pandemia y la cuarentena? Mira, yo creo que la primera semana, estaríamos ahora cursando la segunda semana de cuarentena, ¿no? Yo estoy perdida porque ya uno va perdiendo la noción. La primera semana hubo mucho alboroto en relación a los pacientes con enfermedades crónicas tales como diabetes, bueno, enfermedades de tiroides que no son menos graves, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo por la provisión de medicamentos. ¿Viste? La primera semana la gente estuvo muy inquieta sobre cómo iba a ser para conseguir los medicamentos. Ese fue un tema de preocupación que yo observé los primeros días de la cuarentena. Ahora la situación ya se tranquilizó un poco, hay como una, como que tenemos más claro cómo manejarnos, tanto los médicos como los pacientes, con la provisión de medicamentos, la asistencia a las farmacias, los controles de la enfermedad crónica, si es necesario hacer alguna consulta o no, y como que todos pusimos en rango un poco esta situación, entonces estamos posponiendo las consultas de rutina, por ejemplo, los estudios de laboratorio, los análisis que hacemos normalmente para controlar la salud en estas situaciones. Pero ahora creo que estamos un poco más tranquilos. Todavía no estamos viendo, por lo menos en mi especialidad, endocrinología, diabetes, todavía no veo a mis pacientes una consecuencia negativa de esta situación. En relación al estilo de vida, hay muchas personas que lo tomaron como una oportunidad y se están organizando con la alimentación, con la actividad física, le están buscando un poco de orden a su cotidianeidad. Así que por ahora no lo estamos viendo como un problema. Sí, creo que esto dividió las aguas entre los que se pusieron más metódicos y armaron agenda, o algunos que se despelotaron un poco y estaban alteraciones del sueño. Lo que yo he tenido como consulta es gente que no duerme, o duerme poco, y bueno, aumentó sí la demanda de ansiolíticos, de gente que no puede dormir, que está muy nerviosa. Creo que activa esta pandemia un sistema de alarma en el instinto de supervivencia. Hay gente que empieza con miedos a salir a la calle a hacer compras de comida o de farmacia, y mismo las farmacias se han tomado, algunas de la zona han puesto como tiras para que la gente no se acerque. Hoy fui a una farmacia donde había gente con, los empleados estaban con una máscara de celuloide para evitar el eventual contagio. Y hay un clima que se puso más tenso al estirarse la cuarentena hasta el 13. Me parece que esto, la gente dijo, dos semanas más, wow. Sí, claro. Se empieza a complicar. Sí, yo creo que va más por ese lado. Primero la incertidumbre que genera mucha ansiedad. La ansiedad es un gatillo de estrés importantísimo. Sobre todo esto de no saber qué va a pasar, no saber cómo vamos a seguir. Todos tenemos como una idea de que estamos ante un cambio de paradigma. Y no sabemos cómo vamos a salir de esta. No sabemos cómo va a continuar la vida. Desde pequeñas costumbres culturales tales como compartir un mate, después seguiremos compartiendo un mate, después, sí, claro, después vamos a hacer actividades grupales como hacíamos antes, de repente reuniones de amigos. Mira, sin ir más lejos, el tango. El tango que es un baluarte cultural argentino que se ve muy afectado por esta situación porque es un baile de proximidad, de abrazo y de intercambio de parejas y donde hay personas de distintas edades y mucha gente grande y usualmente participan muchos extranjeros. Entonces, tiene todas las condiciones para que, de ahora en más, ¿qué va a pasar con el tango? Digamos, como para decirte en un dato pequeño y muy tangible de la, digamos, de la identidad argentina. Desde ya, todas las actividades corporales, grupales, te diría que muchos deportes son deportes de contacto, donde hay el rugby o el fútbol mismo, supone gente que está muy próxima y no sabemos este virus cuándo va a aquietarse porque es diferente a todos los demás virus que han venido en los últimos años. El nivel de contagiosidad es brutal y no hay todavía claro que antídoto le van a encontrar. Están trabajando por varios lados buscarle la vuelta y es tremenda la ola que inició China, Italia, España, Estados Unidos y nosotros vemos que el hemisferio norte se prendió fuego. Sí, sí. Obviamente tenemos miedo porque vamos a entrar en el invierno y es clásico acá que empiecen las gripes comunes que ahora no vamos a saber si la gripe común es una gripe común o es coronavirus, va a haber que estar haciendo pruebas. Sí, eso también me parece que va a ser un desafío porque ya mismo hay pacientes que me preguntan tengo tos, ¿puede ser coronavirus? Y claro, es muy difícil, sobre todo a distancia, evaluar un cuadro clínico y creo que esto también nos va a demandar una adaptación hasta del tipo de diagnóstico que vamos a hacer porque tenemos que diagnosticar a través de la descripción de los pacientes, de la descripción de los signos y de los síntomas. Entonces, esta época del otoño, del invierno que va a traer la gripe común, tal cual vos dijiste, creo que va a incrementar por lo menos la inquietud en la gente de saber si tiene o no el virus, qué es eso, va a ser. Es todo un desafío y sí me parece que es muy importante pensar realmente en el día a día en este momento, ¿no? Me imagino que vos lo debes estar aconsejando porque nos llenamos de ansiedad pensando qué vamos a hacer a futuro, de verdad, qué va a pasar. Entonces, armarte una agenda y decir, bueno, hoy, hoy es el día de hoy, a ver qué hago, qué puedo mejorar, cómo puedo afrontar este día y mañana voy a pensar en el día siguiente y así. Creo que también el tema de la situación económica va a impactar mucho en todo porque, viste, que yo me dedico básicamente dentro de la endocrinología al tratamiento de la diabetes y de la obesidad. Y el comer emocional, obviamente, que todos tenemos, unos en mayor o menor medida que otros, probablemente se dispare o se incremente en estas situaciones. Un poco el agobio de estar dentro de la casa, las dificultades de la convivencia, el estrés del día a día, la preocupación por lo económico. Creo que todo esto también puede impactar un poco en la conducta alimentaria dentro de esta situación. Seguro. Yo creo que hay aumento del riesgo de que empiecen los abusos, tanto de alimentos como de alcohol, psicofármacos, porque es cierto, el tiempo en este cautiverio forzado que tenemos, se libera la cosa de ir a la heladera y bajar la ansiedad comiendo algo. Y uno cambió la dieta totalmente, porque yo habitualmente al mediodía comía muy liviano y ahora estoy con almuerzos, que se generan por la convivencia y creo que todos cambiamos el estilo de vida. Y yo siempre recomiendo dosificar la radio y la televisión, porque el bombardeo informativo hace mal. Creo que hay que ponerse música, bailar, hacer gimnasia. Sí, absolutamente, sí. Acordar el tiempo. Sí, sí, definir el tiempo que uno va a estar y también elegir qué tipo de noticia va a escuchar, tratar de evitar las noticias que son más de alto impacto y que puedan afectar el estado de ánimo, ¿no? Eso me parece reimportante. Viste que el celular inclusive te marca las horas de pantalla que uno tuvo en el día y la verdad que estamos conectados permanentemente. Y también creo que, y esto te lo pregunto a vos porque es más de tu especialidad, las redes sociales que nos muestran todo el tiempo aquellos exitosos que están sobrellevando esta cuarentena como si fuera una maravilla y qué bueno todo lo que estamos haciendo. Mirarse en ese espejo para la gente, para los comunes, digamos, para las personas que afrontan día a día sus problemas, sus dificultades, ¿no genera mayor ansiedad? Sí, sí, yo creo que las redes sociales venían con un cierto grado de toxicidad referido también a noticias falsas, a cosas espectaculares que son... Y sí, obviamente, uno también ahí tiene que ser selectivo. Además que, bueno, las redes son adictivas. Uno se pone a ver videos cortos, ahora se puso muy de moda el TikTok, o el no sé cómo se llama. Sí. Se empiezan a ver imágenes, 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 y para la noche esto es un bombardeo al sistema nervioso que altera el sueño. Hay que irse mejor con una lectura a la cama o escuchando música o bajando los decibeles, porque si esperamos a la noche para intoxicarnos con noticias de redes, es muy bravo. Además, bueno, lamentablemente aumentan las víctimas y empiezan a caer los famosos, el rey, el gobernador, el presidente, algunos tienen coronavirus. Hay que entender que el coronavirus, en principio, no es un virus mortal. Tiene una tasa de mortalidad, pero acotada, no es que va a matar a quien quiera. Están trabajando para que no haya necesidad de tantos respiradores. Se ven cosas, noticias insólitas. Acabo de leer que General Motors y Ford están fabricando respiradores. Las fábricas de automóviles se ponen a fabricar respiradores. Sí, sí. Es algo que era impensable que iba a ocurrir. Sí, es ciencia ficción, pero también creo que viene un nuevo ordenamiento social del cual, de esto que te digo, que no sabemos cómo va a ser, tenemos la certeza que va a existir, no estamos seguros cómo, ni cuándo, ni de qué manera. Y seguramente también vamos a sacar beneficios para sociales, beneficios para todos, de esta nueva manera de ver la vida y creo que también nos permite revalorizar algunas cosas que uno las iba teniendo, que se iban perdiendo en el camino, desde los encuentros con familiares y amigos y muchas otras cosas. Así que, bueno, vamos a ver cómo seguimos, entonces. Vamos cerrando porque sé que vos tenés una transmisión que la haces en Instagram. Sí. Contame, ¿a qué hora va? Mira, a las 5 de la tarde, porque es una manera que encontré de acercarme a mis pacientes, que muchos me están siguiendo a mi cuenta, que es arroba doctora Juliana. Yo lo uso para publicar temas relacionados a mi especialidad y también de interés general. Y encontré que es una manera de estar cerca de ellos, que ellos, inclusive, me dan un feedback, me van contando cómo se sienten, qué están haciendo, es una estrategia motivacional y mi idea es que en cada uno de estos encuentros poder invitar a alguien que nos pueda dar una visión de su profesión, de lo que hace y nos aporte alguna herramienta o estrategia para seguir adelante. Buenísimo. Me anoto como invitado para un próximo evento tuyo. Mira, vas a ser invitado de honor porque de verdad quiero que hablemos un poco de todo esto, primero del miedo a volar y ahora de los miedos que va a traer esta situación y cómo enfrentarlos. Seguro. Los viajes van a ser algo que va a estar postergado en el tiempo, sin duda, por lo menos a los lugares más afectados. Así que bueno, te dejo en libertad, Juliana. Suerte con tu... Voy a estar como oyente en tu... O sea, arroba, doctora Juliana y ahí ingreso en el Instagram. En la historia. Cuando vos veas en la historia, que dice vivo, a partir de las 17, cliqueas ahí y ya entras directamente al vivo y podés vernos. Hoy voy a estar con la licenciada Valeria Lusky, que ella es psicóloga especializada en obesidad. Vamos a hablar justamente de la ansiedad relacionada a esta situación y cómo manejarse con la alimentación y etcétera. Seguís los próximos jueves, los próximos días a las 5 de la tarde. Exactamente. Bárbaro. Nos vemos entonces. Nos vemos. Gracias, Claudio. Chau, chau. 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 Gracias.